Comenzamos una nueva partida de StarCraft con la campaña de los protos StarCraft Remastery Cell Y bien, voy a continuar con la campaña de los protos porque la última vez acabamos de terminar con los Cell Con lo que los protos es la continuación de los gran asaltos que tuvo los de la raza Cell Contra los protos en Nayur Con lo cual la mente suprema ganó a los protos poniéndose encima de los templos en Naga En la última misión que tuvimos y robando sus cristales Así que con eso Terminó la campaña de los Cell Y mientras tanto empezamos con la campaña de los protos Bueno, lo que pasa ahora es totalmente como... En la campaña de los protos es... Mientras que lo que pasa en el asalto anterior de los Cell Es lo que sucede momentaneamente con la campaña de los protos Así que vamos a darle En total Tengo 9 misiones completadas menos el 10 Que el 10 no lo termine Porque no lo empezaba todavía Después cuando termine la misión 5 Voy a empezar con el Ojo de la Tormenta Porque es la misión final Pero quiero decir que La campaña de los protos es muy increíble Así como la historia de los Cell Y el comienzo de la historia como tal de StarCraft con los Terrors Y la campaña de los protos es increíble Me gusta mucho Siempre me ha gustado Y después viene la expansión de los protos Que es acompañado junto con los... De nuevo con la... Con el episodio de los protos Pero bien, ya, vamos a comenzar La primera misión, el primer golpe Y ahí, con las otras misiones Déboles Vamos por allá Campaña de los protos Oh, la caída La mente suprema, Ser, ha logrado invadir el mundo natal de los protos Ayur Y se ha encostado a la corteza del planeta ¿Lo ven? Ahora Mientras los agentes de la siniestramente suprema Siempre del caos Y la destrucción sobre la faz de Ayur Los aldeales Defensores protos Se preparan para la devastación Que se ha aproximado ¿Lo ven? O sea Esto... Todo lo que pasa Durante Esos puntos El ejecutor Soy el juez andal Mi contla Quien ha enviado para servir Y aconsejante El ejecutor anterior Presidió De desincerar los mundos humanos Sin الله Para detener el avance Cervo Sobre el sector D Lamentablemente Ignoró sus órdenes E se intentó destruir a los terras Sin someter a los terras A la tierra Es evidente Bien, eso, una misión corta también. Y, bueno, es muy increíble, así que, vamos a decir esto y esto, esto y esto, a ver, espete, queridos, estos son los dragones, los dragones son muy buenos también, o sea, aparte porque quitan mucho, 20, no son muy rápidos, eso sí, pero quitan demasiado y aguantan. Los protos también, como los ser, tienen la forma de aguantar gracias a los escudos. Es decir, el coste de producciones es demasiado extensa, porque es caro, obviamente. Pero, igual son muy fuertes los, las unidades protos, son muy fuertes, muy buenos, con lo que lo hace demasiado, casi invencible, eso sí. Vamos a ver si lo puedo alejar un poquito. Vamos a hacer que estas unidades sobrevivan. Bueno, amigos, ¿qué pasa aquí? De todas formas, estamos comenzando a recibir la campaña, así que no va a pasar nada. ¿Qué es en azules? Bueno, de todas formas lo voy a posicionar aquí arriba. Veamos que nosotros teníamos... Teníamos municidas, ¿no? Bueno, la cosa es esto Aparte que mira este loco 240 de vida 240 de escudo De armadura tiene 2 Cuchilla psiónica tiene 40 Con cambio esto tienen 16 Este tipo es que acribilla Pero es una lástima lo que le va a suceder más adelante Cosa que no voy a decir Ah, hay que restaurar Pero vamos a ver que nos dan algo Ay, me ansía, tengo que poner mi pilones Bueno, ahí Mientras que voy haciendo La producción de Sondas También necesito hacer Un poquito más para la 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 civilización de la De gas De speno Bueno, toda la estructura Lo malo de la estructura Que al igual que los Ser Que para invocar una estructura Hay que tener un pilar De lado Porque esta producirá energía Si se destruye esto La estructura Queda sin energía Se agota Adiós Y aparte Los pilares No solamente dan Producción de energía También Producción de energía Producción de energía Producción de energía Unidades Con lo cual Hay que estar todo el rato Produciendo pilones Para que Tengamos más cantidad De producción Máximo de producción Porque estos Estos bichos No piden poco No señor No piden poco Piden caleta Pero un montón Este tipo Los guanchatea A los ser Pero Tenga sin armadura Y nada Los guanchatea Así es Estado natural Este es 6 Vamos a darle ahí Voy a darle también Para que tenga Forja La mejor forma De hacer mejoras Y tener una buena Producción Es aumentada A 12 Y un poquito más De la sonda Pones 2 forjas Para si querías Hacer las mejoras Pertinentes Para Para que Esto Tenga más armadura Más escudo Y todas esas cosas Y daño Obviamente A esto poner Máximo 3 o 4 Dependiendo De la posición Donde pongas El nexo Y que esté También El Asimilador Por decirlo Ahora tengo Que tengo recursos Suficientes Para colocar Esto Este pilón Esta estructura Sirve para Para mejorar Unidad de aérea Y al dragón Como alguna Cosa estadística También Si querías Que la producción De Unidades Sea más rápida También Poner Dos portales Porque van a servir Eso Esto por mí Por ahora Como estamos Recién empezando No requiere Tanto De Tanto De Mejoras Porque Lo formé Un asalto Toda Aquí Igual aquí Lucer está Un poco fuerte Con una defensa Muy buena Pero esto Se protege No tienen No sufren tanto Sobre todo Este tipo Que Fenix Es Muy bueno Muy poderoso Voy a hacer Más pilones Porque después Me voy a quedar Sin pilón Ahí Al dragón A ver ¿Cuánto va a ser? Esto Lo ven Y el dragón Sale 125 O sea Igual Claro Y Y Los queridos Zeloth También Lo mismo Un fanático Zeloth Voy a poner Forja Más pilones Más pilones Bicho Igual Me quiere Sin Energía No importa Igual Esto Está a punto De mejorarse El otro Voy a Mejorar Voy a hacer Otro Forja Porque Con uno No bastaría Si hago Más Actualizaciones Pongo Con esto Con todo Normal La idea Es Si tení Los recursos Suficientes Pudí Hacer Tiro El escudo Para que El escudo No sea Tan No se Aguante Un poco Y se Regenere Más rápido Creo Yo Que eso Es Lo que Equivale Más Uno Listo Y un Dragón En 120 5 12 12 Eso Y esto Salen 200 Imaginen Después 300 Después 400 Lo bueno Es que Aquí Recolectamos Rápidamente Lo de Recolectamos Rápidamente Gaso Espeno Porque hay que tener Una buena Produción De esto Porque Los Sensores Osea Los Sondas Son Buenas Para Recolectar Rápidamente Pero Pero Aún así Te queda Ahí Te queda Así Cuatro Cosas Y te queda Ahí Sin 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 Si Dice Esto Sin Sin Recursos Al Tiro Que un Poco Mierda Osea Este lo puse En el Uno Ya Vamos Vamos Luchemos Vamos A colocar Este Aquí Y Este Que siga Este Bien De todas Formas Lo vamos a ganar Aquí También Oh Fue así Igual Te le quitaron Cualquier Escudo Vamos Vamos Hacer Otro Celo Aquí Aquí Uno De Esto Y Esto Ya Vamos En Total Estos Los Están Sacando La Buena Y Ya Estamos Mierda Dejía Cínica Insuficiente A ver Me quedé Sin Recursos Osea Me quedé Sin 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 Estructura Pero No No Importa Me Estudieron Uno Eso Fue Rápido Hay que aprovechar El tiro Los héroes Porque Hace un poco Roto Destruido De todas formas Ya gané Ya ¿Y esto? ¿Y esto? Lo bueno Lo bueno De hacer Es que Bueno Los ser Ganan Por Porque Se produce En masa Sobre todo Por los serlings Que son Una unidad Que Que ocupa Osea Por dos unidades Ocupa un espacio De De Poblacion Por lo tanto Por lo tanto Muchas unidades Son muy buenas Los serlings Atacan En hordas Por eso Son muy difícil De controlar Algunas veces Porque Escanta la cantidad De 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 ser Que no Podí Controlar Pero Estos son Fuertes Osea Aguantan Careta Los Las unidades De Los De Los De los Protos Pero Por Concierto Pero Lamentablemente Concierto Tipo De unidades Se funden Al tiro Se Se Van a la Mierda Y El Counter De De Estos De De los Protos Es Mejor Lo dicho Son los Terran Porque Hay un Bicho Que Tiene La Unidad De MP Que Bueno El Dabido Científico Ese Tivo Que Llego Esa Unidad Te Tira Una Te Tira Una Una Habilidad Siónica Y Te Quita Te Quita El Escudo Te Deja Inmune Y Te Hace Mierda Al Tiro Osea Es Demasiado Está Demasiado Contreado Terminando Esta Conversación Cierra El Fuego O Cierra La Misión Típico Cierra La Típico Cierra La Unda La Besta Fuego centres Gracias. 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 de ahora de StarCraft creo que no hace ni siquiera la necesidad de acelerar como lo han dicho anteriormente en los videos después van a comenzar a acelerar cuando se agarren los videos de más de 20 minutos por decirlo así así que voy dejando este episodio aquí y nos vemos hasta el siguiente capítulo que va a estar súper interesante si porque este juego es que este juego es más bueno y aparte ahora que está remasterizado es algo que yo esperaba de mucho tiempo remasterizado o sea gráficamente nada más que eso que es lo que yo quería mira que hermoso se ve, mira que hermoso se ve esta esquema bien, eso como siempre, les pido a todos ustedes gente Weevers visitantes de mi canal o visitantes de este video que les pido que bueno que por favor comenten denle like si les gustó el video y si no bueno, ahora lo que ustedes quieran no me gusta y comenten porque es la razón de ello también si se suscriben recuerden darle a la campanita para que sepan las novedades de videos que subo diariamente que van a ser siempre diariamente no pero van a ser de lunes, martes y viernes, sábado así que eso espero verlos nuevamente en el próximo capítulo de Starcraft con los protos como que me gusta esta campaña es muy hermoso eso hasta luego chao chao me gusta todo esto los queremos los quiero a todos chao chao